La paciente que vamos a presentar tiene 8 años de edad y tiene una fisura palatina corregida quirúrgicamente que recibe actualmente tratamiento para el control de la nasalidad mediante NasoMite de Rose Medical y complementamos con la intervención para la corrección de sus compensaciones articulatorias mediante la técnica instrumental de la electropalatografía cuya aplicación nos ofrece la ventaja de disponer de un mapeo en tiempo real de las posiciones que adopta la lengua durante la coarticulación del habla, permitiendo al paciente la autorregulación de la fisiología que se encuentra alterada actualmente mediante biofeedback de visualización que ofrece la interacción tal y como se puede visualizar en este vídeo El sistema de electropalatografía permite monitorizar el contacto de la lengua con el paladar duro durante el habla, mediante el uso de una prótesis artificial que contiene 62 electrodos incrustados en su superficie lingual, proporcionando información articulatoria directa que se puede utilizar para controlar y mejorar los patrones de producción del habla El dispositivo se confecciona a medida para cada usuario y se sujeta con unos sencillos anclajes a los dientes superiores, permitiendo enviar una pequeña señal eléctrica al usuario que se conduce a través de la lengua a cualquier electrodo con el que contacta Además, incluye biofeedback en formato de juegos interactivos que ofrecen retroalimentación simultánea, permitiendo la autorregulación en tiempo real al propio usuario ¿Ya? A ver, espera, que yo con esta mano soy un poco inútil ¿Vale? Lo tienes un... ¿Vale? Ahora abrí, la 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 Vale, vamos a decir ahora, ta Ta ¿Otra vez? Ta Ta Vale, y ahora ca Ta ¿Más? Ta Ta Vale, y ahora traga Ahora vamos a hacer sonido solo Vale Vale Vamos a decir una palabra como muy despacio articulada Hola Hola Vale, pues venga, vamos a ver Hola Vale Vamos a guardarla Val ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! Gracias por ver el video.